hola amigos youtube estamos en un nuevo vídeo y esto va a ser un poquito diferente ya sé que hace 25 mil millones de meses que no subo maldito vídeo pero bueno en el vídeo vamos a hacer algo interesante vamos a ir a buscar un par de viste esos bichitos que te comen la cava en la cabeza bueno eso bueno en este vídeo vamos a hacer un video donde se ve todo mal no hace falta que me repita pero se ve todo mal bueno acá estamos con emi que quiere que la presente le muestre los pies porque no la podemos tener la cara no me dejan este vídeo vamos a hacer un poco diferente que eso se lo dije pero no importa bueno vamos a usar un poco de bichos que eso se lo dije pero bueno también vamos a ver bueno vamos a hacerlo siempre acá me encuentro un sapo ahora estoy en el campo por eso qué acá hay dos sapos ahí hay uno bueno bueno este vídeo va a ser de buscando bichos porque no sé ahí vemos los sapos y acá vamos a buscar otros bichos vamos a ver bueno amigos ahora hizo un cortecito y estamos acá estamos en un lugar como que hay plantitas agarre me pinché todo qué bien vamos a ver que acá siempre aparecen bichitos bueno hoy tuve la suerte de los dioses y apareció absolutamente nada ok bueno chicos este vídeo nada más fue para para ver que para que vean yo todavía sigo en youtube pero me agarré la fiaca entender entonces por eso no subo más vídeos ok bueno este vídeo para acá y un saludito amigos un saludo amigos amigos